Hola a todos. Ira decidió no someterse a los insultos de Afife. Por eso Ira decidió estudiar y obtener una buena educación. Orhan dijo que apoyaría a Ira en este asunto. Ira estaba muy feliz. Orhan dirá que Ira necesita realizar algunos exámenes antes de poder obtener un diploma. Ira estará muy feliz cuando reciba esta feliz noticia y abrazará a Orhan. Es muy lindo ver estos momentos felices de Orhan e Ira. Aquellos que apoyan a Orhan y Ira deberían poner un emoji de corazón en el comentario. Afife se dio cuenta de que Neva estaba enamorada de Orhan. Afife dirá que Neva proviene de una buena familia. Afife no le hará más preguntas a Neva. Pero Afife le insinuará a Neva que aprueba esta relación. Orhan debe frustrar los planes de estos dos demonios. Orhan debe enviar a Neva fuera de la mansión lo antes posible. Los que piensan como yo. Por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Afife se prepara para la noche benéfica organizada por la fundación. Afife tendrá un problema con un cuadro que se venderá en la subasta. Sabemos que Ira ya conocía a algunos de los pintores famosos. Ira ofrecerá ayuda a Afife. Pero Afife no le responderá a Ira. Neva y Perijan hablarán sobre cómo un esclavo y un sirviente pueden hacer ese trabajo. Pero Ira solucionará el problema en este sentido y sorprenderá a todos.